Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de la moneda de un peso conmemorativa del año 1998 por el MERCOSUR. Esta moneda es la más valiosa de las monedas de un peso de la serie Peso Convertible. Como les dije, fue acuñada en el año 1998 en Buenos Aires, con la cifra de 496.715 unidades. Su peso es de 6,35 gramos. Su diámetro es de 23 milímetros. Su composición metálica es el centro de aluminio bronce con un 92% de cobre, un 6% de aluminio y un 2% de níquel. Y su anillo es de cupro níquel con un 75% de cobre y un 25% de níquel. El artista que diseñó esta moneda fue Carlos Pedro Rodríguez Dufour. Y en cuanto a los valores de venta de esta moneda, los voy a decir al final del video. Así que quédense hasta el final y voy a decir por qué esta moneda es tan valiosa y cuáles son sus valores de venta según catálogos, ventas en Ebay y en el estado en que se encuentre la moneda. En cuanto al Mercosur, el Mercosur es el Mercado Común del Sur, que es un proceso de integración regional fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En fases posteriores, el Mercosur ha incorporado a Venezuela y Bolivia, encontrándose el primero actualmente suspendido del bloque y el segundo en proceso de adhesión. Oficialmente, el Mercosur informa también que Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam integran el bloque como estados asociados. El bloque no cuenta con la figura de estados observadores. El mapa oficial del Mercosur incluye a los seis países mencionados en el primer párrafo y los define como estados parte. Los intelectuales Alberto Metol Ferré y Jorge Abelardo Ramos coinciden en señalar que desde las luchas de la independencia no sucedió nada más importante en América Latina que la creación del Mercosur. Algunos países y diversas fuentes periodísticas difieren en el modo de definir el estatus de los países involucrados. Argentina considera que los países miembros son los estados parte y los estados asociados, y entre los estados partes incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En tanto que considera que Bolivia cuenta con un estatus especial de miembro en proceso de adhesión, con derecho a voz, pero sin voto. Colombia, por su parte, considera a Bolivia como estado parte. Esta estructura de integración regional fue creada el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque los antecedentes de la integración regional se remontan al 30 de noviembre de 1985, fecha de la declaración de FOS de Iguazú, que señaló un acuerdo de integración bilateral entre Argentina y Brasil. A su vez, su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 17 de diciembre de 1994, que entró en vigor el 15 de diciembre de 1995. El Protocolo de Ouro Preto estableció un arancel externo común y desde 1999 existe una zona libre de aranceles entre sus integrantes, aunque exceptuando a una serie de productos, entre ellos el azúcar. En 2006, Venezuela firmó el Protocolo de Adición al Mercosur, completando el proceso en 2012, momento desde el cual se convirtió en miembro pleno. En 2012, Bolivia firmó el Protocolo de Adición al Mercosur, que fue perfeccionado en 2015 con la firma en conformidad de Paraguay, siendo considerado estado parte en proceso de adhesión, con voz pero sin voto, hasta que se complete el trámite legal, momento desde el cual de completarse pasará a ser miembro pleno. El Mercosur se basa en una carta democrática que no permite la pertenencia al bloque de países no democráticos y estableció una zona de libre comercio y acuerdos de arancel común, así como diversos mecanismos de complementación productiva y de integración económica, social y cultural, incluyendo la libre circulación de los ciudadanos del bloque. Los idiomas oficiales del Mercosur son el español, el portugués y el guaraní. Es considerado como una potencia económica, con un PBI de 4.580 trillones de dólares, lo que representa el 82,3% del PBI total de toda Sudamérica. Cubre un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con más de 275 millones de habitantes, cerca del 70% de América del Sur. 7 de cada 10 sudamericanos son ciudadanos del Mercosur. Por otro lado, el Mercosur se constituye como el área económica y plataforma industrial más dinámica, competitiva y desarrollada no solo de Latinoamérica, sino de todo el hemisferio sur. Está considerado como el cuarto bloque económico del mundo en importancia y volumen de negocios y la quinta, economía mundial, si se considera el PBI nominal producido por todo el bloque. Además, la importancia económica que representa el Mercosur en toda América Latina conlleva una relevancia geopolítica de gran magnitud, ya que dos de sus miembros, Argentina y Brasil, son miembros del exclusivo Grupo de los 20, o sea, del G20. Así que esta fue una breve reseña acerca del Mercosur. Aquí podemos ver que la moneda dice República Argentina, democracia, paz, integración. Su canto es estriado. Y aquí podemos ver que dice un peso en unión y libertad, 1998. Como les prometí al inicio del video, los valores de esta moneda según diferentes sitios de venta como Mercado Libre e eBay, marcan a esta moneda en un valor sin circular en los 20 dólares, aunque hay estados de brillantes sin circulación de esta moneda que pueden alcanzar más de esa cifra de los 20 dólares, en un estado malo, en el peor sentido en que se encuentre la moneda, alcanza el valor mínimo de 5 dólares, por lo que se convierte en la moneda de peso convertible de mayor valor y de, como les dije, de escasez, dado que no alcanza la cifra de los 500.000, dado que solamente hay acuñadas un poco más de 496.000 unidades. Como les digo, esta moneda de conmemorativa fue una moneda circulante, pero al ser una moneda tan escasa y llamativa, fue acumulada y guardada por los coleccionistas, por lo que es una moneda bastante rara. Así que, bueno, si les gustó este video, me gustaría que le den un like, que me dejen en los comentarios todas las personas que tengan esta moneda, si les parece una de las monedas más bellas y bonitas de la serie Peso Convertible, que compartan el video y lo más importante es que se suscriban a mi canal, dado que solamente el 7% de las personas que lo miran están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal, que es arroba fernando argento monedas, y si quieren que el canal crezca todavía más, me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final, y a veces en el intermedio de los videos. Esto fue todo, para más, como les dije, recomendaciones y qué videos les gustaría ver, me pueden dejar en la caja de comentarios, nos vemos en el próximo video, hasta luego.